También una super cuarta Pone repiense callado Y una del jefe sonaba Allá en lo alto de la sierra La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba Le pone a bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los compas morros del norte Cumplacían toda la gente Y había cerveza y peritos También chivo tan temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho de brazos Camera, la luz y el carro Al frente de los puentes setos La gente se ha bailado Al ritmo del moberto Cuando hicieron los vatos Se hicieron más coquetos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Muérdame! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!